La cuarta edición del Super 8 fue viendo a sus 7 clasificados durante las últimas fechas, salvo uno. Y todos saben de quién estamos hablando. Así llegaron los 8 participantes de este gran torneo que arranca esta misma tarde. En el primer turno se enfrentan Libertad con el ascendente Gimnasia de Comodoro. Los desunchales no están en su mejor momento de la temporada. Se lo ve algo irregular, sobre todo a su regreso del sudamericano, terminando la primera fase con altos y bajos para un récord de 9 victorias y 5 derrotas. Su rival, sin hacer mucho ruido, se metió en el Super 8. Gimnasia de Comodoro, agradecido por los descuentos de puntos a los marplatenses, ganó sus últimos 4 juegos de la primera fase para meterse entre los mejores cuando nadie pensaba que podía. La primera jornada la cierran el local e invitado Obras Sanitarias ante el Nacional. De Obras, se esperaba una mejor primera fase, pero la tuvo complicada y aún está en deuda. No pudo ver la luz de la victoria en los primeros 7 juegos, pero en los siguientes 7 le fue algo mejor y consiguió 4 victorias. En cuanto al Nacional, armó un equipo modesto, basado en jóvenes y en 3 extranjeros. Encontró algunos resultados que lo dejaron dentro del Super 8 luego de un comienzo dubitativo, pero con un final de primera fase que le dio algo más de aire. Fue segundo en la zona sur, gracias al descuento de puntos que sufrieron Peñarol y Quilmes. La segunda jornada comienza con un gran partido. Atenas frente a Quimza. Los cordobeses llegan con los mejores pergaminos de los últimos meses, aunque la reciente lesión de Leonardo Gutiérrez los deja con algo de preocupación en lo próximo. Actualmente, y con una racha de 15 victorias en fila, es el mejor de toda la competencia y de la primera fase con un solo partido perdido, aquel de la fecha inaugural ante Libertad. En suma, son 24 victorias en 25 partidos oficiales este año. Parece buen candidato, ¿no? Era el objetivo de entrar al Super 8 y bueno, creo que lo logramos y ahora hay que seguir, ¿no? Hay que seguir creciendo. Por el lado de Quimza, el equipo pasó por reacciones prolongadas, algunos cambios de extranjeros y hasta doble cambio de entrenador. Pero finalmente llegó al Super 8. Arrancó bien y luego se quedó. Tanto es así que clasificó al torneo el mismo día que perdió por 30 en Corrientes. Clausura en los partidos de cuartos de final, Regatas, Corrientes y Bahía Blanca Estudiantes. Tener dos medallistas olímpicos puede ser una ventaja, pero Regatas arrancó la temporada con el freno de mano puesto. Fueron dos victorias en los primeros seis juegos, pero luego despertó y más allá de una inesperada derrota en casa ante Benur, cerró bien la fase y terminó con récord 8-6. Lo que queremos es estar en el Super 8. Estas victorias ayudan para ir subiendo un poquito en las tablas de posiciones y a ver si conseguimos el pasaje, ¿no? No era un objetivo estar en el Super 8, por lo que nadie esperaba mucho de estudiantes, tanto por el final de la temporada pasada como por las dudas en su participación en la actual. Pero confirmó, armó equipo y sorprendió a todos con un inicio de cinco victorias seguidas. Y afianzó su juego para terminar primero en el grupo con seis derrotas. Un regalo, no regalo porque nadie nos regaló nada, sino un logro obtenido que tal vez, que seguramente ni pensábamos al inicio de la temporada, jamás nos planteamos poder clasificar al Super 8. Yo creo que entrando al Super 8 es un regalo para nosotros mismos de que estamos trabajando bastante y con el arranque que tuvimos no podíamos estar más contentos. Programa de Juegos del Super 8. Miércoles 26. Libertad Gimnasia a las 18.30 y Obras en Nacional a las 21 horas. Jueves 27. Atenas Kimsa a las 19.30 y Regatas Bahía Blanca Estudiantes a las 22 horas. El viernes 28 serán las dos semifinales a las 18.30 y 22 horas, mientras que la final se disputará el sábado 29.